Por fin vendrán cambios, y ya viene el Frosty Bus, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Mago de Lore. El día de hoy tenemos un video algo raro, y es que Valve de la nada decidió lanzar, sí, a las casi 3 de la mañana, un pequeño cuento donde nos menciona el próximo gran evento a salir, que es el Frosty Bus. Y a modo de acertijo, quizás nos está diciendo cómo será el mini evento que acompañe este evento. Así que también la llegada de muchos cambios como sería en Roshan, y en los Torturadores, y en Items Neutrales. Pero para entender todo esto, primero es importante que escuches el cuento que nos narra Valve. Pero antes de esto, déjame recordarte que tu suscripción apoya mi contenido, y a que siga creando contenido. Y que además, aquí en el canal del Mago de Lore, estamos sorteando 10 dólares todas las semanas. Para participar, lo único que tienes que hacer es compartir el contenido con un amigo o en cualquier red social, y ya con ello estarás participando. Y además, cuando por fin el evento sea liderado, estaré en directo sorteando un evento completamente gratis entre todos los suscriptores. Y ahora sí, veamos el relato de Valve. Así que, sentados y sentadas, que el cuento empieza así. En vísperas de Frosty Bus por todo el mapa, los neutrales estaban tranquilos, sus campamentos sin acumular. Ya estábamos hartos de dragones azules y creeps empoderados, y ya estábamos listos para una noche de paz e irnos a descansar. Con un golpe en el tejado, que hizo todo temblar, una criatura cayó y nuestra sangre quiso olfatear. Por las tejas, alguien claramente arrastraba una espada, y cuando la chimenea explotó, Santa Claus hizo su entrada. Su silueta se abrió paso por los escombros de ramas y cenizas de lo que alguna vez fue nuestro árbol frondoso. Ender es un sillón que ardía silenciosamente, y se sentó con sus tres sacos que seguía cargando cuidadosamente. Un hechizo oscuro se escuchó con voz profunda, cual tambor sepultural resonando en una tumba. Un saco de regalos hoy, un saco de regalos ayer, un saco de regalos que se van, pero que a veces pueden volver. Disculpame, le dije arrastrándome entre los escombros, un regalo me gustaría si no es mucha molestia. Que no mates a mis hijos como una bestia, ni a mi esposa, para no ponerla en la iglesia. Preferiríamos que te vayas y nos perdones a todos la existencia. Vació su saco y se acomodó el yelmo. Este primer saco de regalos es desconocido en este reino. La maldición del nemestiz, el susurro del terror, la tiara de la luz de la luna y más, proclamó. Se hizo un largo silencio y ni un susurro se escuchó. Tosí un poco, y el sospechó. Bueno, por favor sigue. Y de su mano enguantada, el segundo saco sobre el suelo soltó. Estaba lleno de objetos nuevos, pero espera, lo que vi me sorprendió. Algunos regalos los he mejorado, y otros los he alterado. Lo único que debe importarte, es que todos han cambiado. Orbe de corrosión, botas arcanas, espina sangrienta. Desde última vez que se usaron, estos y más pasaron por la enmienda. Vimos los objetos que por el suelo se habían regado. ¡Qué hermoso sol! le dije. ¿Pero no dijiste que eran un montón? El tercer regalo, dijo mientras tomaba el último saco. Este es mi favorito, en regalo que me llevo. El anillo de Aquila no, por favor. La esquirla de titán tampoco, ni la espada de pentafilos. O yo sé, en un estremecimiento. Te los quito todos, dijo riendo un montón. Y el amuleto acelerador, junto con el buen bastón. Vacíos ya estaban los sacos, quedaba el tercero un lleno. Los tomó a todos y salió por la chimenea como un trueno. Se montó en su extraño trineo y guiñó un ojo para decir adiós. Despegando desde el tejado, salió volando, veloz. Y mientras se alejaba, le oímos exclamar. ¡Las nuevas habilidades del torturador y Roshan les van a encantar! Es raro, ¿verdad? Es un cuento que en lo personal considero es una parodia al clásico de Navidad, que es el Grinch. Pero por allí también me comentaron que se le hacía más una referencia a otro clásico de Navidad, como lo es un cuento de Navidad. Sea cual sea, empecemos a analizar sus referencias, aclarando eso sí, que esto es especulación y no es como si estuviera confirmado aún. La más obvia es aquella que nos habla de cambios en Roshan y el Torturador, con nuevas habilidades, lo que querría decir que con la llegada del Frostibus, hacer cualquiera de estos dos objetos será ahora más difícil. Y a esto se le suma que en cierta parte del cuento se mencionan cambios en ítems como lo son las botas arcanas, la espina sangrienta, el orbe de corrosión, entre otros, incluso ítems neutrales. Lo que nos querría decir que quizás veamos la llegada de un pequeño parche de balance, lo cual honestamente sería algo grandioso que sí necesita el juego actualmente. Claro que también esto podrían ser cambios que se implementen dentro del nuevo modo de juego que acompañe a este evento del Frostibus. Y hablando de eso, dentro del cuento podemos ver referencias a todos los Frostibus del pasado, empezando por este de los sacos de regalos que pueden volver. Esta es una clara referencia al primer Frostibus, donde los Greville se comían los regalos de todo el mundo y luego de atraparlos, estos podían volver a ser recuperados. La otra referencia la encontramos si vemos el cuento en inglés. Y es que sucede que si bien en español latino la web nos menciona a Santa Claus, en otros idiomas el personaje con los tres sacos dentro del cuento se llama King Kringle. Que Kringle es un postre estadounidense bastante popular en estas fechas, pero además de ser un detalle bastante curioso, esta también es una referencia al segundo Frostibus, donde la fiesta de la escarcha fue reemplazada por la Great Night por el decreto del Skeleton King. En conjunto estas referencias nos querrían decir que el minijuego que veremos llegar junto con el Frostibus sería similar a cualquiera de estos dos, donde son eventos que si celebran el Frostibus. Porque después de estos tuvimos un evento enteramente hecho por la comunidad y dos eventos donde el Frostibus no era el eje central del evento, sino que era la salida de una arcana. Y luego tuvimos una rara mezcla con el Diretide, así que si, estos dos primeros Frostibus son los únicos que verdaderamente tienen al Frostibus como protagonista. Pero creo que el que más posibilidades tiene de volver de los dos es justamente el primero, y es que Santa Claus con su último saco menciona que se llevará todos los ítems neutrales. Lo que sería algo que tendría que pasar si hablamos del modo de juego del primer Frostibus, donde los campamentos eran reemplazados por Greville llenos de regalos. Por último, es curioso como en los dos últimos comunicados, Valve ha puesto a la comunidad como alguien con quien habla. En el primero, la comunidad es un niño pequeño que pregunta si vendrán arcanas, y ahora somos alguien a quien Santa vino a visitar y arruinarle su Navidad. O mejor dicho, Valve nos recuerda a toda la comunidad que aunque pequeño, sí ha estado haciendo cambios y confirmando que ya en pocos días veremos la llegada del Frostibus. Pero ahora cuéntame en los comentarios qué opinión aquí, si es muy importante y es un gusto leerte, qué te pareció el cuento de Valve. Y bien, es así como llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, regálame tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, comenta algo aquí abajo. Y como no, no olvides de compartir este video con tu amigo secreto en estas Navidades. Yo soy el Mago de la Navidad, y por el momento, bye bye. Por cierto, ¿qué te pareció esta versión de Santa Claus de Dota 2? Con un yelmo, una espada gigante, capaz de utilizar magia. Es bastante interesante como Santa Claus, en varios cómics y diferentes adaptaciones, es un personaje verdaderamente fuerte.